¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Fils y hoy ya vamos a entrenar a hacer una rutina super paja, super chévere para reforzar nuestro sistema inmune, ya que estamos pasando por serios problemas en este momento, que ahora no lo voy a mencionar porque no quiero que YouTube elimine mi video de alguna forma, entonces vamos a reforzar ese sistema inmune para si entra en onda con nuestro cuerpo a sudar, es que salió un sol muy chévere y hoy ya pues quise entrenar, jale duro, y pues con esa fuerza y esa rutina que siempre estoy haciendo diario, pues vamos a realizar ejercicios de la forma correcta y pasale duro a esta reforma con Sergio Fils. Pequeño consejo mi gente, primeramente antes de, antes de entrenar tienes que calentar para que así entres en onda con tu cuerpo, así que pasale duro primeramente, en esa parte como bien ustedes saben yo estuve haciendo barras ahí y en mis antiguos videos que estuve grabando pues estuve entrenando ahí con peso, utilicé mi mochila para entrenar ahí. Purchase your tracks today. Un gran consejo que lo quiero dar a todos ustedes cuando van a ejecutar dominadas pues la forma correcta es ahí, ahí que caiga a la altura de tu hombro, porque si caen en esta posición están trabajando no la forma correcta en que quieren ejecutar esa parte de tus músculos, bueno yo quiero trabajar lo que es espalda y un poco de hombro. Ahora vamos a empezar ya que eso con la parte pecho pues vamos a hacer lo que son las famosas lagartillas, está mi llamadas como flexiones y vamos a hacerlo en esta parte y vamos a hacer la forma correcta ya que muchos al trabajar pecho lo hacen de la forma incorrecta pues yo les voy a mostrar de la forma correcta que van a hacer, así que vamos a darle duro. Estamos acá, ahora sí vamos a hacerlo, abajo y arriba, abajo y arriba. Siempre voltando el pecho ahí, ahora que puedes, acá el pecho pues ahí. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito pendeja! Y mucho menos ahí, mucho menos ahí, mucho menos ahí. Pero lo que ustedes quieren es marcar su cuerpo. No es necesario ir a un gimnasio, no es necesario tener tus equipos, necesario un spinning, no me acuerdas. O wow, una maquina que tanto esperaba de un gimnasio. Mentira gente, todo el motivo está en que tú tengas las ganas, que es en realidad tienes tu cuerpo. ¡Cielos, qué macizo! Soñado. Entonces vamos a trabajar lo que son las latijas pero con peso. Ya más adelante vas a estar trabajando lo que son piernas y tus glúteos. Porque el ejercicio hay que trabajar todo completo para que tu cuerpo se vea genial. Porque no queremos vernos pues como este. Así que vamos a ver bien. Ponemos acá esta forma. Y bueno ya saben de la forma como regresar. Correcto. Vamos. Llevalo hacia arriba ahí gente. Hacia arriba. Tampoco sino porque pueden llegar a seleccionar. Tranquilo. Ahí. Ahí. Vamos. Mi gente. Un buen tip que también les voy a dar a ustedes. Marquita los ejercicios de la forma correcta. No importa cuándo lo hagas. Lo necesario es que hagas las que puedas. Pero realizando de una forma correcta. Porque de que vale que hagas muchas. Pero si no realizas de la forma correcta. Te digo hermano que pierdes tiempo. Así que vamos a hacerlo pues de la forma correcta. Vamos a realizar lo que es un poco de tríceps. Y para esto gente. Voy a hacerlo en esa parte de allá. Obviamente que no voy a hacer como yo quiera. O porque si. No, no, no. No. Vamos a hacer de la forma correcta. Chequen esto. Vamos. Vamos a hacerlo así mi gente. Pones tus brazos ahí. 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 Siempre. Tu mente trabajando. En esta parte. Haz fuerza en esa parte donde quieras. En realidad que se forme. Y obviamente que es un poco de fuerza. Ahí. Ahí. Este es el método completo. Vamos. Vamos. Mi gente. Si les ha gustado el video. Si les ha parecido súper chévere. Genial. Pues les invito a que pasen por mi canal. Dale a like a mis videos. Suscríbanse. Y activa la campanita. En clic. Para que si todos los videos. Que yo esté grabando. Sergi al inicio de su pantallita. Querida. Enrique un saludo a mi bea amiga. Que hermosa chica querida. En Estados Unidos. Brooklyn. La chiquis. Vlog. Aquí le dejo su canal. Para que vayan. Pasen por ahí. Vayan a ver. Lo que hace. Su video. Su pasatiempo. Ya que es uno de los vlogs. Súper chévere. Recomendado. Conmigo será. Hasta otro próximo video. Goodbye.